Bueno, hay otros que la están pasando mucho mejor, ¿eh? Está en Miami, tranquilo. Todo lo que dijimos que un poco iba a buscar, está ocurriendo. Como decíamos, se va a un lugar más tranquilo, se va a un lugar con menos exigencia, un lugar donde además en general hace calor, se puede disfrutar del buen clima. Es lo que le está pasando a Lionel Messi, que además después de la última victoria, se fue de fiesta con Antonella, a pasarla bien, a disfrutar de bailar un ratito. Está bien. A todo esto les cuento que ya salió, no parece él puntualmente muy preocupado, pero sabía que iba a salir en la fecha del partido, que es mañana. A la mañana a las 8, enfrenta a Filadelfia, ya está en las semifinales de la Leagues Cup. ¿Cómo lo ves? Les hago la diferencia. La MLS, donde el Miami, Inter Miami, está hundido, Messi no ha jugado por ese torneo. Arrancó un torneo nuevo, donde evidentemente los refuerzos, Busquets, ahí lo vemos en la foto, Jordi Alba, Messi, le han dado con Martino de técnico, otro empuje al equipo y en ese torneo nuevo está en semifinales. Mañana va de visitante contra Filadelfia. Es un partido bravo, pero digamos con buenas posibilidades de jugar la final de este campeonato. Gran relación con los Beckham, no solamente con David, también con Victoria, con la hija de Victoria, que en un momento entró a la cancha a saludar a Messi.